No ha sido tu primer beso con una chica Capítulo 10, secuencia 9, plano 29 bis, toma 2 Acción Ah, por cierto, toma, pero el cambio había comenzado meses antes A ver, Sara, ¿sabes para qué sirve cada cosa? Sí Venga, a ver, explícamelo Para grabar, esto para aguantar la cámara Vale, ¿pero cómo se llama eso? Tripodé Muy bien, ¿y lo otro tú qué crees que hay dentro de ahí? Cámara Vale, mira, ha aprobado Te está poniendo el culete Hola 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 Venga, pasa Vamos, vamos ¿No puedes saber qué te pasa? ¿Nunca has visto una chica o qué? Es que esa chica es... Sí, muy bien, Irene, es bollera ¿Y qué? ¿Te emociona el radar? Enhorabuena Ana, entra y deja de comportarte rarito Soy rarita y fina Hija mía Hija mía ¿Se puede ser rarita? Pero con un poco de gracia, mi... Pero con un poco de gracia, onda, tira Sí, sí, tira ¿Estás grabando? Tobías ¿Perdón? ¿Dijiste retomamos? No, no, retomamos para ellos... Bueno, no, estoy cortando Vale, pues capítulo 2, secuencia 5, plano 9, toma 3 Acción Espera, no, que no estás todo No, sin acción Ya Vale Acción Así mejor, ¿no? Bueno Yo ya estoy listo, ¿qué hago? Secuencia 5, plano 10, toma 1 Secuencia 5, plano 10, toma 2 Quizás mejor Sí ¿En serio te estabas lavando la cabeza con jabón del cuerpo? Puede Oye, no, ¿eh? Nada de haceros amiguitas ahora y jugaré en mi contra Ah, por cierto Toma ¿Y esto? Es para que cuando estemos separadas Puedas escribir en él Como si fuese tu nuevo diario Dice nuevo Porque mi antiguo diario lo ha roto en mil pedazos, mi madre No es fácil abandonarse a los demás Y dejarse llevar sin marearse No es fácil, ¿no? Nos tính patriotANO Si chino acaso no gota Soco ni copier Sacana no cagera Totsen Asi Mato Suku Aki Rameta Chiva Toshino Atashu Ako Koukou Se De Ako Se De Ako Koukou Se Doko Nai Naka Nara Nai Naka Nara Nai Naka 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 Nara Naka 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 Irene Siempre había estado viviendo ahí Al lado Ella es todo lo contrario a mi Que rápido No vayas tan rápido Bruno Capítulo 3 Secuencia 4 Plano 39 Toma 1 Ole No me pagan suficiente Hago de todo Hago de todo Ya te digo yo que no te pagan suficiente Mucha Soy todo Soy todo En un par de horas me entenderá Un par de horas En cinco horas entro a trabajar Tan interesante como que tú también te acuerdas Y... Dile el texto Y eso otra vez con la tonta Tan interesante como que tú también te acuerdas Y no dijiste nada cuando Jaime nos presentó Solo te volví a hacer gracia Claro Mira Esto es una risa Corten Pasa gente por detrás Pero cuando Jaime nos presentó No se notó Solo te volví a hacer gracia No puedo decir Estás tonta Que me sale Estás tonta No he cortado Por grabar Adiós Como que tú te hiciste la tonta Cuando nos presentó Jaime Solo podías seguir riéndote ¿Te sabías eso? Solo podías seguir riéndote No, no Toda la frase entera No, no Tienes que la frase entera Y esto es una sonrisa Vale ¿Taramos ahí? Todo el rato Todo el rato Siempre te toca en esta parte ¿Eh? Te estoy dando cuenta Debes calar un poquito más alto Vale Por favor Prefieren que me quede hasta las 10 con un chico Tirada en un banco del parque Repito, ¿no? Y ahí siempre te cuesta un buco, ¿no? No, has ido por la moto Yo ya Ah, vale ¿En serio tus padres no te dejan volver a casa más tarde de las 10? Vale Creo que vas a... Perdón Vale ¿Qué está pasando? Contra eso a la cámara Para el making of Que me voy a morir Es lo que está pasando Es lo único que pasa Sara está un poco moribunda Yo estoy fumando Sara está moribunda porque le gusta mucho la fiesta, no por nada Claro La han pillado Ella dice todo el rato que es porque se bañó en la piscina, pero... ¿Cuándo he salido, Sandro? ¿Cuándo he salido? Tienes razón Nada, vámonos Por desgracia Pero antes dame la última calada Mira a la vecinita Qué lisa Eres mayor, ¿no? Uh, gracias Dale, Sara Con menos energía, mi alma Eh, con tanto arte, no ¿Cómo se nota que la Andalucía... La siguiente... Really? Un poquito más atrás Vamos Ese perro vecino No, me tiene ficha ahí, se va ¿Aquí se cortaba, no? No sé No, sigue ella Según tú, que me pega Otra vez, porque... Vale Bueno, y según tú, que me pega Pues estás en vosotros o los míos sin ninguna Ahora sí Ahora sí Si mis padres con tantas pocas expectativas sobre mí Eso lo repetimos Exacto, porque lo he dicho al revés No sabemos qué es más triste Ahí Acción Andando Porque no sé qué es más triste Espera, que tú viste Andas y lo dices, ¿vale? Andando Porque no sé qué es más triste Si vuestros padres con tantas expectativas sobre vosotros O los míos sin ninguna 20 años más tarde sigue siendo algo... Una gran película ¿Te da la luz? Te lo dice Irene, ¿no? Sí Sí En algún momento tienes que mirar y decir a luz Claro, yo me estaba tirando para acá para eso Por eso yo me estaba tirando para acá, para ponerme... Pero tú como que te despistas, miras y... Gracias por la charla Ha sido reveladora Uy, 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 uy Adiós 20 años más tarde sigue siendo un película No, lo estás volviendo a hacer ¿Qué pasa? Se acaba de encender una luz Mierda Bueno, vecina Mucha suerte Gracias por la charla Ha sido reveladora La revelación de mi vida a pocos metros de mí Y yo buscándolo en un océano Porque realmente no hay que buscar para que te encuentres Think it's a syndrome Got me somewhere blue Show me the door